Que el frío no te borre la sonrisa Que el viento no se lleve tu color Que el pelo se despeine con la brisa Que siempre dejes huérfano al dolor Que las palabras no estén afiladas Que los susurros sean de por vida Que las sonrisas nunca estén heladas Que los lamentos te encuentren dormida Vamos a vivir juntos de la mano Vamos a sentir como un ser humano Vamos a vivir juntos de la mano Vamos a sentir como un ser humano Que los deseos sean del presente Que los presentes sean de tu agrado Que las sorpresas vengan de repente Que de repente se marche tu enfado Que los abrazos parezcan sinceros Que las miradas contengan ternura Que estos dos besos sean los primeros Que terminarlo sea una locura Vamos a vivir juntos de la mano Vamos a vivir juntos de la mano Vamos a sentir como un ser humano Que no te sirvan caliente la copa Que no te sirvan verdades con duda Que cada noche te quites la ropa Que la mañana te encuentre desnuda Que todas puertas se abran a tu paso Que las ventanas cierren en invierno Que no te escondas después del ocaso Que como Dante vuelvas del infierno Vamos a vivir juntos de la mano Vamos a sentir como un ser humano Vamos a vivir juntos de la mano Vamos a sentir como un ser humano Que los placeres no tengan castigo Que del complejo la razón se ría Que para siempre sean los amigos Que llorar solo sea de alegría Que nunca tomes la vida con prisa Que siempre vivas con esa pasión Que tuya siempre sea esta sonrisa Que tuya siempre sea esta canción Vamos a vivir juntos de la mano Vamos a sentir como un ser humano Vamos a vivir juntos de la mano Vamos a sentir como un ser humano Vamos a vivir juntos de la mano